Yeah, ya no sé qué pasa, me siento solo en casa Si no estás aquí, me siento jovado, ya no estás Otra noche que te va, yo solo te queso más Salte el pasado y viven conmigo, nuestro futuro será el testigo Nuestra confianza no es Dios mío, seguiremos juntos contando los hilos Y tú y yo seguiremos haciendo lo que los dos Nadie sabe cómo es que se nos dio tú y yo Y tú y yo Mucho quiere que lo de nosotros sea un pecado, pero de eso no hay manera De ti y mi hijo no te verso en la acera Sin necesidad de verte, sabía cómo eras Ahora tengo la necesidad de que estés conmigo, no me importa el que dirán Sé que estoy sumando para amarte más Aunque no me creas, te llevo hasta el final Y ahora estoy pendiente a ti y tú estás pendiente a mí Yo fui el primero que vi un futuro junto a ti Sé que a muchos no les gusta vernos Quieren que pronto nos separemos Nuestro amor se convirtió en eterno Por más de nada se rompe de cuenta Nuestro pasado y viven conmigo Nuestro futuro será el testigo Nuestra confianza no es Dios mío, seguiremos juntos contando los hilos Y tú y yo seguiremos haciendo lo que los dos Nadie sabe cómo es que se nos dio tú y yo Y es que contigo me siento bien Lo amo lo paso, ya no quiero volver De la noche hasta el amanecer Estaba en uno, me llevaste cien Ya no puedo dejar de pensar en vos Cómo hago para tatuarme tu voz En todas mis prendas dejaste tu olor Y yo soy el único que sabe el sabor De esa piel maarena No se le compare ya en la crema Cereza de pastel dulce sirena Yo soy el mar y en mi arena Soy el rey de todos sus cuentos No le importa lo que diga el resto Un millón me valen sus besos Cómo hago pa' pagarle eso Yo soy el rey de todos sus cuentos No hay traería, aprendes el cuaderno No hay traería, aprendes el cuaderno Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Gracias por ver el video